Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, pegó en el palo, pegó en el palo, se queda sin la oportunidad de convertir. Una pena, la ejecución fue buena, pero la fortuna le negó el gol. ¡Tiró! ¡Lo atajó! ¡Muy bien el arquero! Neymar será el encargado de ejecutar el segundo penal. Engañó el arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. Ejecutó con serenidad y convicción, estamos uno a uno. Se prepara para el tercer penal. ¡Muy bien el tercer penal! ¡Muy bien el tercer penal! ¡Muy buen disparo! ¡Excelente definición! Allí se va preparando para la tercera ejecución. ¡Allí va! ¡Atajo el arquero! Amigo del fútbol, enorme, magnífico, el arquero ataja el penal. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. ¡Tiró el arquero! ¡Fácil controla la pelota! Insólito como definió, la tiene el arquero. Vamos por el cuarto penal. ¡Vamos! 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 ¡Allí va! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Bonito palo es! Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la tapa de todos los diarios. Fabinho se prepara para el penal decisivo. ¡Y ganaron el partido! ¡Es el gol que les da la victoria! Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los doce pasos para encontrar un ganador. Más allá de haber conseguido el triunfo.